En el municipio de Pácora, Caldas, se dio inicio a las obras que permitirán optimizar los sistemas de acueducto y alcantarillado de su cabecera municipal. La optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado en el casco urbano de Pácora se constituye en una obra de alto impacto, que ayudará a mejorar las condiciones de acceso al agua potable y de saneamiento básico. Además, transforma de manera positiva la situación de pobreza y salud de los pacoreños. Las obras tienen una inversión de cerca de 2.200 millones de pesos. Jorge William López, alcalde de Pácora, extendió sus agradecimientos al gobierno de Caldas y al Plan Departamental de Agua por sacar adelante este proyecto por el que esperaba la comunidad hace dos años. Por su parte, el gerente de la empresa Aguas Manantiales de Pácora, Luis Francisco Florian Barrera, expresó que la empresa recibe estas obras con mucha esperanza de que ayudarán a prestar un servicio de mejor calidad, a la vez que tendrán mayor autonomía en temporadas de verano y ayudarán a descontaminar el río Pácora, para que se pueda convertir en un potencial turístico.